Alcaldía de Medellín, cuenta con vos Alcaldía de Medellín, cuenta con vos Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste toda la parte de danza que manejan en la Comuna 13, me dijeron Bueno, nosotros somos el grupo Afrodance, estamos en la Comuna 13, en el Nodo 5 Barrio Praia, parte alta Es un grupo de baile urbano, somos 17 niñas entre los 9 y los 18 años que bailan música africana Normalmente nos reunimos cada ocho días para ensayar, antes de empezar a ensayar pues calentamos, estiramos para que no vayan a haber calambres y todo eso Ha sido un papel muy importante en la Comuna, el baile ha transformado la vida de mis chicas a pesar de que tienen tan poquito tiempo en el grupo Pero yo creo que nosotras llevamos el baile en la sangre